Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3 y 6 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Vuelve el tiempo del misterio. Tenemos casi una hora por delante. Saludos para todos los que estáis ahí en cualquier parte del mundo de España llenando este espacio en blanco. Tenemos todavía un tiempo que continúa buscando grietas en la realidad para averiguar cosas sobre misterios. Redes sociales abiertas en Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram 633-50-5011, nuestro número de WhatsApp. Y seguimos terminando esta historia con Teresa Porqueras, yo, satanista. Teresa, hay mucha novela, mucha cosa que no es cierta en este tema del satanismo, ¿verdad? Sí. Mucho desconocimiento también. Realmente el satanismo es más pragmático que todo lo que nos han explicado en las películas, en la literatura, en las obras de teatro. Realmente todo no es como nos han contado. Esos asesinatos de niños, asesinatos de vírgenes, eso no es así. Lo que sí es verdad es que se realiza magia y se realiza magia negra, alta magia. Sí. Y eso sí que es verdad. Vale, ¿tú lo has visto hacer eso? Sí, yo he participado en rituales mágicos. He estado en contacto con demonios. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hice un trabajo en el que yo quería experimentar qué se sentía al contactar con Lilith y yo lo sentía en mi propio cuerpo. Y escucha, ¿algún día podríamos ir a ver y estar ahí viendo lo que se hace? Pues podría ser. Sí, sería interesante. Tenéis que conocer a esta mujer. Tiene una presencia así rubita, poquita cosa, parece. ¡Guau! ¡Guau! Tres y ocho. Déjame que ponga un poquito de música y te saludo, ¿vale? De acuerdo. Espacio en Blanco. Treinta años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España. Hola, soy Maica de Antonio, desde Malta. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Tres y diez, dos y diez en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Le decía, metí un poquito de prisa, Teresa, porque eras porque se nos va el vuelo que nos va a llevar a un nuevo destino. Tras esa introducción, os lo presentamos, Altai, a veréis qué lugar. Nuestro siguiente destino nos lleva a tierras enigmáticas. Se trata de la región de Altai, en el centro mismo de Siberia, en Rusia. Situada prácticamente en el centro geográfico de Asia, al sureste de Novo Sibiresk y limitando al sur con Kazajistán, China y Mongolia, Altai es un territorio que aún conserva muchas zonas vírgenes. Montañas y cordilleras enormes, ríos bravos y pueblos tradicionales de dachas de madera son el sello característico de esta región. Y además de todo ello, restos de animales prehistóricos, petroglifos y una cultura chamánica muy arraigada. Nuestro próximo invitado nos sirve de guía. A viajar, y nos gusta viajar a lugares poco conocidos y donde hay misterios para descifrar. Y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos con nuestro siguiente invitado, Carlos Fongavira, que está en Sevilla. Buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, contento de que estés con nosotros. Eres historiador, miembro de la Asociación Española de Africanistas, viajero. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Pues mira, yo actualmente trabajo en la Administración Pública, vamos, en la Consejería de Cultura. Qué bien, qué bien. Ahí en Sevilla, ¿no? Exactamente, en Sevilla. En el mundo también fascinante de los archivos. Sí, señorita. Y tiene que haber ahí unas joyas, ¿no? Sí, rodeado de legajos también curiosos. También son fuentes de inspiración a veces. Qué bien. Y te gusta viajar, ¿no? Porque has escrito un montón. Hemos estado algunas veces hablando de cosas de África y de otros lugares del mundo. Te das unos cuantos rulos por ahí, por el planeta, ¿no? Sí, bueno, lo que me dejan. Pero sí, la verdad que el viajar en sí es... Bueno, viajar es vivir. Así, literalmente. Sí, señor. Entonces, siempre me gusta, digamos, comprobar a pie de terreno lo que adquiero antes las lecturas. Entonces, gracias a los viajes, pues los vas comprobando en el terreno. Sí, señor. Y esta noche vamos a ir a un lugar del planeta poco conocido. Está en Asia. Mítico el nombre Altai. Nos lleva de viaje Carlos Fong. Esto de Altai, Carlos, suena a montaña por un lado y a llanuras o estepas, ¿no? Cuéntame un poco o descríbenos cómo es. Bueno, primero, ¿cómo llegaste? ¿Cuándo fuiste, cómo llegaste? ¿Por qué fuiste ahí? Pues sí, la verdad que no sabría cómo comenzar, porque fue a raíz de una lectura, de un libro, de un periodista español, de Pablo Villarrubia, asociado con Juan Antonio Sanz, que fue un periodista español allí destinado en Rusia. Y me llamó mucho la atención. Entonces, pues me faltó tiempo para compartir mis impresiones y mis ilusiones, sobre todo, con una compañera arqueóloga de aquí de Sevilla, Esther Núñez, que comparte la mayoría de mis locuras y, nada, raudos y veloces, pues organizamos un viaje, compramos el billete y lo marcamos la brújula destino a Altai, que la verdad, antes de ir hacia allí, poca referencia había de Altai. Ni idea, ¿verdad? ¿Dónde está situado? ¿Cómo se llega? ¿Hasta dónde llega el avión? No sé. ¿Cómo se va? Porque, la verdad, que empezamos a buscar por Internet y encontramos muy poca información. Y eso, la verdad, Miguel, que da muchas esperanzas, es muy positivo. Si tú encuentras algo en Internet, lo buscas, y no encuentras, vas por buenas señales. Es síntoma de que aún hay mundo por explorar. Y Altai está, geográficamente, en el mismo centro de Asia. Parece una petulancia, pero es que está justo en el centro geográfico del continente asiático. Una cadena de montañas enormes, imponentes, y justo en el vértice imaginario de las fronteras de Kazajistán, Mongolia, Rusia y China. Ya te digo, carambola, justo en el centro de Asia. ¿Y cómo se llega? ¿Hasta qué ciudad llegas? ¿Ulambator o por dónde se llega? Tuvimos que pasar por Moscú, para una obligatoria, la antigua capital de los Zares, y luego llega desde allí, que Rusia es un país súper relativo, que es un medio continente asiático, llegar hasta la ciudad de Barnaul, que digamos que es un poco como la capital del territorio. Porque es la República de Altai, luego está el Krai de Altai, que es otra división administrativa, porque los rusos tienen provincias federadas, digamos, luego tienen Krai, que sería equivalente un poco a lo que son nuestras provincias. Pero bueno, desembarcamos en Barnaul, y bueno, lo primero que nos saludó allí fue el camarada Lenin, en esas estatuas soviéticas intemporales, que tanto abundan en algunas partes de Rusia, y ya una vez puestos allí, establecimos la base, y ya empezamos a atrasar una ruta en busca de los misterios y enigmas del Altai. Ya, ¿pertenece a la Federación Rusa? Sí, pertenece a la Federación Rusa, aunque la mayor parte de la población no es rusa, o sea, no son rusos étnicos, para entenderlo, son altaicos. ¿Altaicos? Exactamente, además te choca, ¿no? Porque nosotros, claro, asimilamos siempre a Rusia, a Moscú, a San Petersburgo, que es la parte europea de Rusia, pero Rusia es un país con muchísima población aborigen, por así llamarla, o sea, un montón de pueblos, de etnias nativas, con religiones ancestrales, o sea, que es un mundo con una diversidad cultural y humana apabullante, y allí predomina los altaicos, que no son monstruos, esto es superlativo, un poco más, ¿no? Y el maral es, pues, un ciervo, pero muchísimo más grande que los ciervos europeos, puede llegar hasta 300 kilogramos de peso, una ornamenta de casi un metro veinte de longitud, una barbaridad, y es uno de los animales más y mejor representados en la cultura altaica, en los petroglifos que luego trataremos, incluso le atribuyen propiedades medicinales a la cornamenta del maral. ¿Te puedes mover fácilmente en carreteras, pistas de tierra? ¿Cómo vas de un sitio a otro? Lo segundo que has dicho, pistas de tierra, y más tierra que pistas, porque es de los terrenos más abruptos que he visto yo, o sea, con un coche, digamos, autoterreno, te puedes defender, pero desde luego había algunas sendas de tierra que te daban un poco de vértigo, de hecho, incluso también cruzar algunos ríos, productores de hielo, ya subiendo un poco más hacia la montaña, hay muchos glaciales también, la verdad que a veces recordábamos como habíamos cruzado algunos brazos del río, porque si los bosques de Altai te atrapan, los ríos literalmente te intimidan, porque son unos ríos muy caudalosos, con mucho rápido, y es una naturaleza indómita. ¿Y dónde dormíais? ¿En campamentos en mitad de la naturaleza? Sí, en bastantes paradas, porque, claro, las montañas, allí los lugares son más inhóspitos, entonces en cabañas, una especie de cabañas, que la verdad el olor de la madera es muy penetrante, incluso la resina, donde nosotros estuvimos a principios de junio, principios de verano, pero en la taiga es una explosión de olores, de ruido, porque una cantidad de sonidos animales al amanecer y al atardecer realmente te cautiva, pero el olor de la taiga sí lo recuerdo muy vivamente, ese olor a madera pura, a resina de las coníferas, y realmente es difícil moverse por allí, y sobre todo para buscar los sitios, porque, por ejemplo, los petroglifos, que, claro, son dibujos en la piedra, literalmente, entonces algunos no están muy bien señalizados, entonces hay que preguntar mucho, hacer mucho uso de las indicaciones de los locales, de las personas que viven por allí, pero bueno, al final, con paciencia y constancia, pues pudimos llegar a ellos. Ahora nos vamos a conocerles. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche con Carlos Fon Gavira, caminando por el Altai, descubriendo ese otro mundo que no es muy cercano. Bueno, decías que había mucha cultura chamánica, los chamanes surgieron un poco aquí, aunque son más famosos en América, en Centroamérica, en Norte y Sudamérica, pero el chamán nació en este lugar con esa cultura desconocida todavía para nosotros. Exacto, de hecho, vamos, si no me falla la memoria, el mismo término chamán es un término de raigambre siberiana. Y, bueno, salvando las distancias, el primer poblamiento de América, de Norteamérica por el estrés de Berín, eran poblaciones que venían desde el mismo corazón de Asia, de Siberia. Por tanto, la similitud y las concomitancias son muy evidentes. Y sí, sigue muy presente. Allí lo pasaron muy mal la población en los años de la Revolución Rusa, porque, bueno, como tú sabes, el comunismo soviético hizo una lucha contra todo lo que oliera a religión, religiosidad, el cristianismo sobre todo, pero también los cultos nativos. Entonces hubo una represión bastante grande en esta zona. Y, de hecho, todavía lo recuerdo, hombre, sobre todo las personas ancianas, pero no quieren hablar mucho sobre el tema, pero recuerdan los duros tiempos del comunismo soviético, cómo intentaron extirpar toda esa cultura chamánica. ¿Y siguen siendo traslumantes? ¿Van de un lugar a otro con sus animales o ya están asentados en poblados, en ciudades? Cada vez más se van urbanizando, por así decirlo. Las personas mayores son más renuentes, lógicamente, porque, de hecho, visitamos un museito que nos llamó muchísimo la atención, que más que un museito era una colección de objetos del lugar. Sí. Y estaba instalado en una especie como de tupi, o sea, las tiendas extras que tenemos asociadas a los indios de Norteamérica, pero allí en Altai el diseño era prácticamente el mismo, muy parecido. ¿Con dibujitos por fuera de animales y eso también? Sí, sí, muy bien ornamentados. Y luego, bueno, pues entrábamos y nos enseñaban objetos de la vida cotidiana, sobre todo objetos antiguos, y la verdad que fue nuestra sorpresa porque, claro, los objetos estaban acumulados, o sea, continua compañera del Altai, siempre te están observando y siempre te vigilan. Es una mirada paternal, no es hostil, y además una mirada bastante paciartada, porque también hay muchísimas leyendas sobre las montañas del Altai, el reino del Shambhala, más que un lugar físico es como una especie de estado mental o existencial, por lo menos eso es lo que nos contaron los nativos. Sí, te iba a preguntar luego por ello, porque parece que ahí es donde estaba situado ese reino perdido, ¿no?, de Shambhala. Exacto, yo creía que era un reino físico, o sea, como una especie de reino artúrico, ¿no?, legendario, pero allí nos comentaron que era una cosa un poco más como espiritual, eso obviamente según la espiritualidad de cada cual, ¿no?, como lo pueda concebir. El Monte Beluga, que es una montaña allí mágica también, que por cierto también lo interpretaban ellos como el centro del mundo. Es curioso que todos estos pueblos se ven a sí mismos como el centro del mundo, siempre todo parte de ellos hacia afuera. ¿Pasaba por ahí la Ruta de la Seda también? Pasaba colateralmente. Hay otras regiones de Asia Central donde la huella de la Ruta de la Seda está más marcada. Aquí el terreno es muy agreste, y de hecho no fue hasta 1926-1927 cuando se empezaron a hacer las primeras exploraciones, digamos, científicas, porque antes prácticamente el terreno no estaba explorado. Pero fue Rerich, Nicolai Rerich, el humanista ruso, bueno, la biografía de este hombre para escribir dos libros por lo menos, porque el hombre era, bueno, filósofo, pintor, escritor, explorador. El de la bandera de la paz esa, ¿verdad? Exacto, y él fue el que dio a conocer un poco la primera ventana que abrió al Altai, fue el Rerich. Y él sí investigó también sobre todo estos mitos que estábamos comentando, el Shambhala, de hecho él creía que las grandes cordilleras asiáticas estaban conectadas físicamente todas. O sea, el Himalaya, el Indokush, el Pamir, el Karakoru, él pensaba que había una cierta conexión física. Entonces no sabemos dónde empieza un poco lo que es la leyenda o si hay un sustrato real, ¿no? Vamos, si te parece, Carlos, con esos petroglifos que nos has nombrado, un bestiario en piedra, ¿verdad? Sí, es un bestiario en piedra, literalmente. Además, a mí me tiene fascinado porque los petroglifos son de, bueno, para que lo sepan los oyentes, de Talbac, Tash es el nombre. Esos son los principales, luego hay otros menores, pero los de Talbac, Tash es que literalmente te encogen de impresión porque es un verdadero mural de la prehistoria porque hay centenares de figuras muy bien labradas, el petroglifo, literalmente el dibujo de la piedra, está muy bien marcado y hay un montón de escenas que tú las ves y es un auténtico espejo de lo que fue el Paleolítico en aquellas tierras porque lo primero que llama la atención son la cantidad de figuras animales muy naturalistas, o sea, tienen un dibujo nada esquemático, o sea, son muy realistas y muy fidedignas, como por ejemplo los ciervos marales que hemos comentado antes, los íbices, que son una especie de cabra alpina, zorros que se le ven por la cola, incluso se adivina la figura elegante y sinuosa de un gran felino, que yo estoy seguro que es el leopardo de las nieves, el irbis, que le llaman allí en Altai, que es el felino más bello del mundo. También testimonios de domesticación del perro, ¿no?, cuando era un animal salvaje y se empezaba a hacer cara al hombre. Exactamente, eso me impactó mucho, Miguel, porque veías escenas de los íbices corriendo, repito, muy bien dibujadas, muy naturalistas, y estaban perseguidas por cánidos, que uno entiende que son lobos, que son allí muy abundantes, pero la cuestión es que tú vas siguiendo el dibujo del petroglifo y cuando llegas al final de la manada escapando de los lobos, al final no hay otro lobo, lo que hay es la figura de un ser humano. Por tanto, se ve una escena primigenia de la colaboración del ser humano con el que iba a ser su mejor amigo, el perro, el origen de la domesticación del perro. Es una figura esquemática, pero se interpreta directamente que es un ser humano. Incluso en otras escenas de los mismos petroglifos se ve el mismo can dibujado y se ve al ser humano ya justo al lado del cánido y con una especie como de línea que une al humano con el lobo. Qué curioso. Un resumen de cómo se había dado todo ese proceso, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, yo creo que hasta la paleontología está ubicando ya el Altai como una de las primeras zonas donde se domesticó al perro. Entre esas piedras creo que veis también figuras de animales mitológicos, ¿no? O reales, preguntas. Pues sí, esa es la gran pregunta. ¿Dónde empieza la mitología y dónde empieza un poco la realidad? Porque la clave nos la dan los animales reales que sabemos identificar, ¿no? Como los ciervos, los perros, los lobos, bueyes, que también están representados. Ahora, cuando en ese catálogo de zoología en piedra te encuentras una figura que rompe los esquemas y tú no asocias a ningún animal conocido, pues ya empieza a hacerte preguntas, ¿no? Empieza a mirar un poco hacia todos lados buscando respuestas. Y esa duda nos la creó una figura de un cuerpo muy ancho con unas patas como de tonel, o sea, cilíndrica, una cola larga, pero la cabeza no se le distinguía. Entonces no sabíamos nosotros perfilar a qué criatura corresponde. Y ellos, sí, te iba a preguntar ellos qué decían, la gente de allí, ¿qué decía? No te sabían responder tampoco, porque yo, claro, le hacía un poquito, entre comillas, la trampa de decir, bueno, esto será un toro o un buey. Pero, claro, yo te decía no, porque había petroglifos donde se veía perfectamente representado un buey y un toro. Vamos contigo, ¿vale? De acuerdo. Un paseo por el Altai. Nos hemos quedado con ganas de más. Forma de contacto contigo, Carlos. Pues mira, la más simple del mundo. Mi correo electrónico es mi nombre. Carlos Font Gavira, todos juntos, arroba hotmail.com, simplemente. Carlos Font Gavira, arroba hotmail.com. Carlos, ha sido un placer. Próximo viaje, ¿a dónde vas? Uf, tengo ganas de ir a África. África. De Sáhara para abajo. Vale, pues ya nos lo contarás. Cuidaros mucho ahí en Sevilla. Ojalá nos podamos ver prontito y darte un abrazo. Y gracias por ese viaje. Gracias a ti, Miguel. Un abrazo, hasta pronto. Un placer, un placer. Hasta prontito. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. En un mundo plagado de preguntas. ¿Tiene realmente Ramón y Cajal el reconocimiento que merece? ¿Qué son exactamente estos ritmos circadianos de los que hemos oído tanto hablar? ¿Estamos preparados para lo que nos viene? Todas las respuestas se encuentran en Dos Trillones de Átomos, con David Sierra. Aquí ponemos nuestro granito de arena a la divulgación científica. Dos Trillones de Átomos, la madrugada del domingo a las cuatro. Las tres en Canarias. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las ocho y media de la mañana. Radio Nacional de España. Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Cálidos saludos desde Tucumán, Argentina. Yo soy Magui, me encanta el programa. Y los descubrí gracias a mi novio que vive en Zaragoza. Y siempre los escuchamos. Besitos. 13 y 41, 12 y 41, las Islas Canarias. Seguimos en directo. La vida está ahí fuera, decía Carlos Font, esperándonos. Y también en los cielos. Nuestro próximo invitado, Iván Castro, nos lleva a conocer en los próximos minutos al hombre pájaro gallego. Era nuestro comandante, nuestro compañero colaborador, Iván Castro. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo una noche más y, como siempre, bienvenido a bordo. Yo te pido permiso para subir y te iba a preguntar, te estaba preguntando ahí antes de comenzar al micrófono cerrado. ¿Tu madre sigue escuchando el programa? Por supuesto, es una de tus mayores fans, ya lo sabes. Qué bien. Afortunadamente he tenido la suerte de estar con ella y con más familia en el estudio y contigo en algún otro programa. Y, bueno, como siempre, encantados de estar los sábados de noche aquí. Bien. Están en Galicia, ¿no? Sí, sí, están en Galicia y todos bien, afortunadamente. Vale. ¿Y a ti a dónde te ha pillado toda esa historia? Pues me ha pillado en Málaga. Me ha pillado trabajando. Como sabe la mayoría de la gente, pues soy tripulante de un avión hospital y hemos estado desbordados de trabajo. La verdad es que, afortunadamente para mí, el trabajo no se ha acabado, sino que se ha incrementado y se ha multiplicado por tres. Sí. Y hemos llevado, pues, esta crisis al límite. Las tripulaciones al límite, descansos mínimos y trabajando mucho, mucho, mucho. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño respiro y nos vamos a buscar algunos misterios en los cielos con Iván Castro, nuestro compañero. Y creo que esta noche viene de Gallegos. Un tema que tú llamas el hombre pájaro de Galicia, José Piñeiro. Un colega vuestro, ¿no? Tuyo, Gallego. ¿Cómo se nota que haces patria, eh? Además, Coruñés, nunca mejor dicho. Él nació en Cerrol. Vamos a hablar de una persona que nació en Mugardos, en la región de Ferrol de la Coruña, el 15 de diciembre de 1878. Fíjate si viajamos años atrás esta noche, nuestra sesión de misterios en los cielos. Y nada más y nada menos que vamos a hablar de uno de los primeros pioneros de la aviación en nuestro país. Se llamaba José Piñeiro y era apodado el hombre pájaro de Galicia. El hombre pájaro de Galicia ha nacido en Ferrol en 1878. Nació 30 años antes incluso que otros pioneros de la aviación, ¿verdad? Pues sí, Howard Hughes, por ejemplo, este empresario también estadounidense tan famoso, él pues nacía en Estados Unidos en 1905, precisamente un mismo mes, ¿no? En diciembre como Piñeiro y fue uno de los grandes protagonistas de la expansión aeronáutica los primeros años de la aviación. De hecho hay un montón de, podemos leer libros, ver películas dedicadas a Howard Hughes, donde se muestra los avances tecnológicos tan grandes, por ejemplo, que Howard Hughes trajo a la aeronáutica, ¿no? En esos años gloriosos. Sin embargo, ellos compartían una idea, ¿no? Que era ese sueño por volar, ese sueño por pilotar, de hecho ellos eran ambos amantes de esa famosa historia de Ícaro y Dédalo, ¿no? Y llevaban la aeronáutica, le corría por las venas. Seguramente se sabrá mucho más de Howard Hughes que de nuestro José Piñeiro, ¿verdad? Pues sí, se diferenciaban principalmente en dos cosas. Por ejemplo, Howard Hughes lo que pretendía era crear aviones para volar cada día más rápido. Howard Hughes además se dedicó muchísimo más a la aviación comercial de transporte de pasajeros y en conseguir algo que fuera creado por la mano del hombre que volara muchísimo más rápido y muchísimo más lejos. Sin embargo, José Piñeiro se diferenciaba porque él quería conseguir, digamos que, el vuelo más ingenioso, el más peligroso y, digamos que, bueno, para los amantes de la aeronáutica, el más mágico, ¿no? Quería volar como los pájaros que le veía, ¿no? Pues sí, realmente era un amante, un estudioso de los vuelos de los pájaros, sobre todo en concreto, de esos vuelos que las gaviotas realizaban alrededor de, bueno, pues encima de la superficie del agua, del mar. El vuelo de la gaviota es un vuelo que si, bueno, los amantes de los pájaros o de las aves se fijan, es un vuelo realmente peligroso si lo quisiéramos imitar, ¿no? Y ahora explicaremos por qué. Pero antes un poco de historia de José Piñeiro, tenía una fábrica de gaseosa. Él se dedicaba, exactamente, a producir gaseosa, lo que todavía vemos hoy en día, que a muchos nos gusta tanto, ¿no? En el municipio de Sansencio, que todo el mundo lo conoce también en Galicia, llegó a ser alcalde de Sansencio también. Él estaba casado, la familia, de hecho, de la mujer lo ayudó económicamente, lo impulsó muchísimo. Sin embargo, él tenía un sueño. Su sueño era pilotar, subirse a un avión. Y claro, por aquel entonces en España, pues prácticamente no había muchas escuelas de pilotos ni donde aprender. Entonces tuvo que irse a Francia, a la región de Pau, donde allí recibió sus primeras clases de vuelo, en sus primeras horas de instrucción, se hizo piloto y después de conseguir la licencia de vuelo, lo que hizo fue, por 25.000 pesetas de aquella época, comprarse un aeroplano, de estos tan rudimentarios de la época, era un aeroplano Umbleriot de fabricación francesa, tenía 50 caballos de potencia en el motor, 50 caballos, y así fueron como dio sus primeros pasos en la aviación. 50 caballos, lo tiene una moto de las nuestras de ahora, ¿verdad? Pues sí, 55 caballos tenía mi primer coche, que era un Clio del 98. Y la verdad que le costaba hasta subir las cuestas, ¿no? Pero lo cierto es que ya se empezó a hacer famoso en 1913, por ejemplo, era ya conocido como el aviador Piñeiro, no solo en Galicia, sino a nivel ya estatal prácticamente, pero él era muy conocido sobre todo en la provincia de Pontevedra, ¿no? Al final, él lo que hizo fue convertirse en un piloto súper experto a los mandos de ese avión del Umbleriot y daba muchísimas exhibiciones. La gente se juntaba en lugares sociales, en muchas reuniones, hacía acrobacias encima de la gente. Era algo impresionante para la época, porque la gente no estaba acostumbrada a ver nada que volara, ¿no? Prácticamente, y llegó a convertirse un poco en el héroe de los cielos gallegos y españoles. Creo que inventó, o bueno, fue el primero que voló boca abajo, es el tremendo eso, ¿eh? Voló boca abajo, fue uno de los primeros que realizó vuelos invertidos, para la época era algo novedoso, sobre todo eran maniobras que en España alguna sí se había visto, pero en países como Argentina y Cuba, donde hizo muchas exhibiciones de vuelo, era la primera vez que se veían. Esta maniobra se llamó el looping the loop, así se bautizó en término inglés, ¿no? Y este aviador Piñeiro lo que hizo a partir de estas maniobras fue empezar a ser, pues, nada, un símbolo de inspiración para muchísimos aviadores de las primeras épocas de la aviación española, por ejemplo, nada más y nada menos que Ramón Franco, que era el hermano de Francisco Franco del Caudillo, y Ramón Franco fue uno de los que protagonizó el famoso vuelo del Prus Ultra. También fue referencia para Joaquín Loriga, que fue un aviador militar español también, que nació en La Lín, en Galicia. Fue también referencia para Francisco Iglesias Bragui, que fue pionero de la aviación, militar, ingeniero y explorador español. Para un sinfín de ellos, al final fue una referencia. Y estos tres que has nombrado eran gallegos, claro. Por supuesto, hoy ya sabes que estamos haciéndole honor a los pilotos gallegos. Haciendo patria hoy. ¿Qué más comenzó a hacer o siguió haciendo Piñeiro? Él era muy atrevido. La verdad que era tan atrevido y tan confiado que, a pesar de los sustos que se llevaba, porque tuvo muchísimos accidentes aéreos haciendo este tipo de maniobras, él desafiaba muchísimo los efectos de la gravedad con esa técnica de pilotaje que tenía, ¿no? Él llegó a tener incluso varios aeródromos en Galicia. Uno lo tenía en la playa de Silgar, en San Senso. Tenía un campo de vuelo de pruebas. Allí también levantó otro aeródromo en la zona de Vigo. También realizó los primeros vuelos a Vigo, que llegaron también un poco ya más comerciales con algún tipo de pasajero. Y, bueno, él, la verdad, es que transmitía mucha pasión a la gente. La gente lo describía, pues, en aquellos tiempos como una persona fantástica, una persona activa, una persona decidida, una persona valiente. Y decía a todo el mundo que era, pues, un gallego ejemplar. Un gallego ejemplar. Tuvo varios accidentes. Y antes hablabas de que volaba como las gaviotas. ¿Qué hacen las gaviotas? ¿Van cerca del agua? Las gaviotas van cerca del agua volando con una forma muy espectacular, porque ellas giran sobre la superficie del mar muy bajitas y van rozando con la punta del ala, con el plumaje, van rozando la superficie del mar. Y, al final, él, Piñeiro, en su cabeza lo que hizo fue diseñar una maniobra que jamás nadie, a lo largo de la historia, todavía hoy en día, ha repetido con un avión. No me digas que iba tocando con el ala el agua. Exactamente. Iba rozando con la punta del ala del aeroplano la superficie del agua. Se hace hoy en día tocando con las ruedas de algún avión. Pero eso como mucho. Pero no he vuelto a ver, ni nadie ha vuelto a ver, por supuesto, a alguien tocando el agua con la punta del ala de su avión, ni mucho menos. Algunos de esos accidentes estaban cerca de gente de la Casa Real, ¿verdad? Sí. De hecho, por ejemplo, una vez se estrelló, nada más y nada menos, que delante de la familia real, cuando estaban realizando la botadura de un buque militar que se llamaba el Alfonso XIII, en la Ría de Ferrol, él hizo una serie de maniobras y acrobacias como una especie de show dentro de aquel acto y se estrelló, se estrelló contra el mar. De hecho, la infanta Isabel, en aquel entonces, al ver la hazaña que hacía este hombre y todo lo que se arriesgaba, llegó a ordenar incluso después de felicitarlo, porque él sobrevivió, que rescataran el avión de las aguas. Pero tuvo muchísimos accidentes, sin embargo, nunca tuvo una herida grave y nunca se mató volando, a pesar de las maniobras que hacía. Qué chulo. ¿Y cómo murió? Pues mira, falleció a los 49 años de una pulmonía. Absolutamente nada que ver con ningún susto en cuanto a aviones o accidentes aéreos se refiere. Vivió poco, la verdad que con 49 años se fue un genio de la aeronáutica enseguida, pero desde ese momento la verdad es que se convirtió en una leyenda. Y hoy en día, pues te digo la verdad, pocos aviadores a nivel nacional hay que los hallan igual a ivancpmisterio.es y ahora también en el Instagram, por ejemplo, también me podéis encontrar. Iván Castro Palacios 80 y desde todos esos sitios os puedo atender. Buenos vuelos y que sigas estando aquí con nosotros, llenándonos de misterios en los cielos cada semana. Muchas gracias, Miguel. Fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. El caso del hombre pájaro gallego, que nos demuestra que los sueños a veces se hacen realidad. Rosa Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, apasionada. El programa de hoy nos ha tenido a todos, a los oyentes en las redes y a mí, expectantes y sin parpadear. Sí, yo digo, a veces nos van a criticar mucho por hablar de eso, de satanismo. No, no, para nada, no. La verdad es que el tema del satanismo, bueno, ha generado una escucha, han hecho que los oyentes escuchen con suma atención la entrevista de Teresa Porqueras, pero sí tengo que decirte que muchos nos han confesado que el tema del satanismo les provocaba bastante mal rollo y yuyu. A pesar de todo, los que se decantaban por el mal rollo han dicho que lo escucharán, pero se iban a esperar al podcast. Ya. Les ha dado un poquito de miedo la música de fondo de la entrevista de Teresa. Eso también nos lo han confesado. Bueno, no pretendemos dar miedo ni hacer apologías, sino dar información. Primero los ganadores y luego me cuentas algo más si tienes algo más que decir. Pues venga, vamos a decir los ganadores de la semana pasada que fueron Javier Aznar, Aguas Santas Benítez Romero y Miguel Ángel López Hernández. Esos tres libros van para ellos. Mandarnos vuestra dirección postal, como siempre, al correo del programa espacionblanco arroba rtv.es. Perfecto. ¿Y alguna cosa más? Pues mira, nos han recordado los oyentes la luna, esa luna llena, maravillosa que ha precedido el programa. Sí. Así es. Y precisamente un oyente que se apellida Luna, Juan Luna, nos ha aclarado que hay eclipse de luna esta noche, solo que el eclipse es penumbral. A las seis y media de la mañana es cuando la luna quedará oculta tras la tierra. Así que ya no nos queda demasiado tiempo para verla. Pero llegamos a tiempo de verla todavía, ¿vale? Debe no verla en este caso. Así es. Vale. Sí, sí, sí. Feliz semana si no tienes nada más y nos vemos pronto. Bueno, podría seguir hablando contigo, pero se nos pasa el tiempo. Nos vemos, bueno, nos vemos. En este caso nos escuchamos la semana que viene. Que los ganadores nos manden esa dirección y que tengan un poquito de paciencia enseguida llegue el libro, ¿vale? Así es. Venga, hasta la semana que viene. Un besito grande. Cuídate mucho. Tú también. Hasta pronto. Hasta pronto. Y terminamos por hoy. Os dejamos de nuevo con nuestros compañeros Raquel García y Jesulis Aragón para recibir las noticias de las cuatro, las tres en las Islas Canarias. Gracias a todos por la compañía y por la escucha. Ya estamos en verano a disfrutar de este tiempo. Viene mucho calor, dicen. Y si estáis de vacaciones, disfrutar mucho, pero a respetar las indicaciones. Está habiendo muchos rebrotes y no nos gustaría que nos volvieran a meter en casa. Os dejamos con dos trillones de átomos de nuestro compañero Adil Sierra y un poquito de nuestra mejor música aquí en la cinturina de Radio Nacional. Volvemos en siete días. No os perdáis el próximo Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de siete días en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.